Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Amaplus y sí, en este canal también hacemos vídeos para iOS. Si tienes un iPhone, pues oye, te voy a enseñar lo que son los 9 trucos secretos, secretos que nadie sabe que seguramente te hubiera pasado como a mí, ¿no? Antes de hacer este vídeo, que bueno, no sé si sabías o no que estaban ahí, pero desde luego te puedo asegurar que van a ser muy, muy útiles en tu día a día, así que empezamos. Vamos a empezar, ¿eh? Y como digo, vamos a ver los 9 trucos secretos que yo he encontrado para el iPhone. Puedes usarlo en iPhone en cualquiera de tus versiones, iPhone 7, 8, 9, 10, 9 no hay, ¿no? Bueno, el caso, que lo puedes usar en cualquier iPhone y el caso, si conoces algún otro truco que no haya dicho yo, pues estaría bien que lo dejaras en los comentarios para que así todo el mundo, bueno, pues nos vayamos enriqueciendo. Dicho esto, vamos con el primero de los trucos, que es muy sencillo, es seleccionar dos fotos y luego arrastrar el dedo, pulsar en la parte superior de la pantalla para seleccionar todas del tirón. Es decir, la típica carpeta de WhatsApp que quieres eliminar un montón de memes, de historias que te han mandado, simplemente seleccionas dos y sin levantar el dedo pulsas en cualquier parte superior de la pantalla y se van a seleccionar todas del tirón. Truco secreto número 2, ¿cómo esconder fotografías? Que nadie las vea a fotos privadas, que no necesitamos que nos las robe nadie, que nos las vea nadie. Bueno, muy fácil, simplemente eliges la foto que quieras y le das a compartir con notas, ¿vale? Lo añades a las notas del iPhone, te vas a las notas del iPhone y lo que haces es bloquear esa nota, ¿vale? Dejarla en privado. Simplemente tienes que deslizar el dedo y darle al candado para que se bloquee. Después vuelves a la galería, borras esa foto y ya no la va a poder ver absolutamente nadie. Eso sí, cuando la quieras traer de vuelta a la galería, simplemente desbloqueas la nota, le das a guardar en imágenes y listo. Vamos con un clásico, ¿eh? iOS digamos que está lleno, lleno de gestos que nos hacen la vida más fácil. Uno de ellos es cómo reorganizar varias aplicaciones al mismo tiempo. Quizá ya lo sepas, es posible, pero si no, aquí está el truco. Simplemente seleccionas una, dejas pulsada una de las aplicaciones y luego con otro dedo, sin levantar el primero, vas seleccionando todas aquellas que quieras mover del tirón a otra pantalla. Entonces, de forma muy sencilla, simplemente luego pasas a la pantalla que te dé la gana y las recolocas. De manera súper sencilla. Otro truco que me parece muy interesante es poder destacar algo cuando haces una captura de pantallas. Ya sea para que se lo quieras compartir a alguien, no sé, algo que quieres que se fije, ¿no? Esa persona. Bueno, pues muy sencillo. Haces la captura de pantalla y luego en el botón inferior derecho pulsas la opción que pone lupa, ¿vale? Ahí te va a aparecer un círculo que tú vas a poder recolocar en tamaño y en la posición que te dé la gana y le das, cuando lo tengas colocado, le das a guardar y listo, ¿vale? Digamos que tu captura de pantalla ya va a tener esa parte destacada que es muy, muy útil para compartir este tipo de cosas. De esto que estás escribiendo ahí la parrafada del siglo en WhatsApp, ¿no? Que la gente te dice, mira, si quieres escribir un libro, tío, habla con una editorial, ¿vale? Y no me mandes a mí esos pedazos de tochos. El caso es que tú, como buen escritor, escribes todo el tirón y luego lo repasas. Y te das cuenta que hay partes que no están bien, has tenido alguna falta, alguna palabra que no tiene sentido, alguna cosa. Bueno, pues para no tener que moverte individualmente pulsando con el dedo, que a veces no es preciso, si tú dejas pulsado el espacio en tu teclado, te vas a poder mover como si fuera un cursor, ¿vale? Por absolutamente cualquier parte de la pantalla para así tener mucha más precisión a la hora de corregir ciertas letras que hayan estado mal puestas o lo que sea, de verdad, una función súper útil. No sé si sabías que en el centro de control de iOS esconde más cosas de las que parece. Si tú dejas pulsado cualquiera de los iconos o accesos que aparecen ahí, vas a encontrar otro menú con muchas más opciones. Por ejemplo, dejas pulsado el botón del Wi-Fi y vas a entrar a más opciones de conexiones con tu teléfono. Si dejas pulsado el botón de linterna, vas a entrar a calibrar la intensidad, el brillo de esa linterna, ¿no? Y así con todas las opciones. Te invito, de verdad, a que vayas dejando pulsado en todos los accesos que tienes en el centro de control para darte cuenta que tienes mucho más que lo que se ve a simple vista. El truco secreto número 7 se llama Reachability y es básicamente la facultad que tienen los iPhone de ser accesibles al uso con una sola mano. Simplemente en cualquier parte del sistema, en cualquier pantalla, en cualquier aplicación, tienes que deslizar tu dedo desde arriba hacia abajo sobre la barra de gestos. De tal manera que toda la pantalla va a bajar, ¿vale? Para que sea accesible con tu dedo pulgar. Es una función muy útil, muy tonta, pero que de verdad, si tienes las manos pequeñas o tu móvil tiene una pantalla muy grande, pues lo vas a agradecer. Volvemos a la situación anterior de que estás escribiendo la parrafada del siglo a tu pareja porque te ha dolido, porque quieres decirle cómo te sientes. Y el caso es que de repente dices, uy, 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 uy. Y este mensaje mejor no lo envío. Bueno, pues para deshacer texto, el texto que hayas escrito, ya sea en aplicaciones de mensajería, en aplicaciones de notas, de lo que tú quieras, simplemente con tres dedos de derecha a izquierda vas a deshacer el texto que acabas de escribir o ir deshaciendo palabras o frases que son recientes. Es una función también muy tonta, pero muy, muy útil en cuanto te acostumbras a usarla y la interiorizas en el día a día, te puedo asegurar que todo funciona mucho más rápido. Y por último, he dejado para el final, evidentemente, la que más me gusta, el truco secreto que más me gusta, que es hacer la selección, ¿vale? De cualquier fotografías, listas, absolutamente lo que quieras cuando quieres seleccionar varios elementos del tirón. No hace falta que pulses ese botón que pone seleccionar y entonces empieces a pulsar uno por uno. No, 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 directamente en la pantalla que quieras, si pulsas con dos dedos, con dos dedos a la vez, ya se activa la selección múltiple, entonces simplemente haces dos dedos, deslizas hacia abajo y ya tienes todo seleccionado sin ningún problema, de manera súper, súper rápida, de verdad, pruébalo, dos dedos, dos dedos a la vez, pum, seleccionado. Muy, muy sencillo. En fin, como digo, estos son los trucos que yo he encontrado del iPhone, evidentemente hay muchos más, lo vuelvo a repetir, si quieres, pues si conoces algunos más que puedan aportar a la comunidad, pues déjalos aquí debajo en los comentarios. Así que nada, ya sabéis que en Topes de Gama Plus, intento, eh, intento traer contenido también para iOS, para todos aquellos y aquellas que tenéis un iPhone, sé que me lo decís mucho, Miguel, haz más vídeos de iPhone, bueno, lo intento, vale, lo intento, poquito a poco, así que nada, espero que os haya gustado, si queréis más vídeos de iPhone, pues por favor, que se note, que se note, o sea, maldita sea, que la gente se suscriba, que la gente dé like, que lo comparta con sus amigos y amigas, ¿no? Yo creo que estaría bien. En el caso, que nos vemos mañana con más vídeos, que vaya bien y que tengáis un feliz día. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.